La diferencia son los tres triples que han metido y que ya se han metido, a ver si seguimos así. Y bueno, hay que apretar un poquito la defensa, los tiros que han metido ya se han metido allá arriba, casi todos. Ya que ve todo de nuevo para Maite Cazorra, que va para adentro, el lanzamiento exterior de España que vuela adentro. Triple de Ángela Salvadores que también acababa de entrar. Ahora intentando apretar un poquito más en ese ataque, intentando buscar fórmulas para romper la defensa, como esa penetración de Cecilia Zandasalini, al final la falta personal de Laya Clavero y va a haber tiros para la italiana. Sí, bueno, el cambio que han hecho fue interior solo, ha sido la que defendía Zandalasini por otra jugadora que defendía Zandalasini para mantener. Está para Laura Quevedo, malo para Laya Clavero jugando de nuevo otra vez la acción de Quevedo y esta vez que tampoco pudo lanzar la posesión, sigue siendo de España, metió la mano Zandalasini, viene en defensa en esa acción y le colocó ese tapón a la jugadora española, balón, que va a poner en marcha Ángela Salvadores. También en Italia, se retira precisamente Zandalasini, balón para España. Triple de Laura Quevedo, que buena, no entra el rebote para aquí, a la final se lo queda Carla Romeu-Salvadores, el lanzamiento a tabla tampoco entra, rebote de nuevo, un ataque para Romeu. Buena acción de Romeu, buena acción de España, se va para adentro Ángela Salvadores, balón ahora para Romeu, lo va a intentar levantar a tabla y saca la personal, muy bien. Muy bien, muy bien, Romeu, dos rebotes, una falta de saca y ahora dos tiros libres. Muy bien, Romeu. Jugando muy bien la selección española en este arranque de partido sensación. El bloqueo que ofrece Carla Romeu, sigue para adentro, lanzamiento de Salvadores de dos, dentro. Pero Canastón de Ángela Salvadores, 23-10, último ataque para Italia, un segundo por delante, se le va a acabar el tiempo, se le acaba, se le va a acabar, se acabó el primer cuarto. Se acabó el primer cuarto, rendimiento inmejorable de España, un poquito más cerca. El balón para Zandalasini, la italiana, cuatro puntos para ella en el primer cuarto, forzando trasfalta personal. En la de Carla Romeu va a tener dos tiros libres de nuevo, Cecilia Zandasalini, luchando por esa medalla de oro. Un 60%, 26-12 con ese triple de Elena Capella. La jugada de Italia va a perder, recuperó Elena Orche, contraataque de Ángela Salvadores, buen paso interior, abajo. Y el tapón tremendo de Cecilia Zandalasini. El segundo que coloca, ¿eh? Se ha confiado un poco Capella, de que iba demasiado, solo haya llegado. Ha llegado rápido Zandalasini. El pase ha sido espectacular de Salvadores y luego, bueno, la carrera que se ha dado Zandalasini para cogerla ha sido un salto. El balón para Italia, subiendo la Sofía Pespignani, ha vuelto a cancha. Y atención, ahí falta en ataque. Falta en ataque de Zandalasini. Primera falta de la jugadora italiana. No, no sé si la vemos en el bloqueo, posiblemente. Y bueno, toca el puño en el golpe. El bloqueo sigue. De nuevo con Zandalasini Buscando el uno contra uno La acción con Noguelo No valía el lanzamiento Pero la falta Va a ser la primera de la jugadora Balear Y en cualquier momento En cualquier actividad Recuperar Bueno, pues sensaciones arriba Noguelo Jugando por fuera El lanzamiento que sintaba Ángela Salvador Se va para adentro Marcando muy bien los pasos Canactón De Ángela Salvador El rato malo de España Ya la ha pasado Acabaron 13 arriba al cuarto Y ahora mismo van 12 arriba O sea que Ha tenido un rato muy malo Y claro, es el León Y bueno Haciéndolo muy bien Y poco a poco va haciéndolo bien Y pues mira Otro triple de estas jugadoras importantes En España El triple sensacional De Ángela Salvador Es máxima notadora del partido 8 puntos ya para ella Empatada con Laia Flores Y España Que vuelve a abrir Espiñani por fuera Para Russo Pintando el lanzamiento Se puede llevar el zapón De Ángela Salvador Se lleva el zapón Y de vuelta Ponte Ángela Salvador Es En esa acción Y el balón Que vuelve a ser Posesión de España Bienvenidos para ella En la acción Ahora de Itzaso Conde no pudo anotar En la pintura italiana Rebote para Italia Saliendo Votando muy bien Cecilia Estanda Salini Grande recursos también Lo de esta jugadora italiana Sí Es muy buena Ya estuvo Lo que decíamos Estuvo ya el año pasado Con un año más De la categoría Y Se le va a acabar la posición Italia Tiene que lanzar El rebote para Lano Gallero El balón para España Otra vez Las cuatro abiertas La grande en medio Y casi sale Y la canasta Y esta sí que sale La canasta De Ángela Salvador 12 puntos Máxima ventaja Del partido 19 En este segundo Cuarto de España Porque Italia Va a mejorar Eso es evidente Sí, sí, sí España tiene que seguir El ritmo Y bueno Suponemos que Italia Mejorará los 10 puntos Del primer cuarto Y los 10 puntos Del segundo cuarto Ahora Ahí está el otro triple Otro triple De Cecilia Estanda Salasini En esta ocasión Segundo triple Consecutivo Para Italia Que como decías Comanda Italia Queréis a ver Romano Balón interior Ahora que no está fácil De Annalisa Vittari Tiene también La tiene Alesia Cabrini El lanzamiento Al final De la de siempre De Zandalasini En esta ocasión No consigue anotar Pero Si Robar Se va Al Aro Español Y ahora que no está fácil De Zandalasini Bueno Pues decíamos Que en la primera parte Estábamos conteniendo Muy bien a Zandalasini Pero Es la que tiene que sumar En este equipo Otra vez Otra vez Esa jugadora Cecilia Zandalasini Haciendo mucho Dando a España En este tercer cuarto Zandalasini En la zona está cómoda A lo mejor Hizo muy bien Logrando medallas En europeos Haciéndolo bien En otros torneos Y se va a ver Porque sigue Sigue anotando Estando un auténtico Recital de baloncesto La selección Sub-16 24 Arriba España 14 en esta posesión Jugando Cecilia Zandalasini La acción De Nogallero La falta Y cuatro minutos En el tercer cuarto Sigue pasando La acción De Laura Quevedo Nogallero Lanzamiento de media distancia Y otro balón Que se le sale A Nogallero Vaya mala suerte En estas dos acciones Bueno Está bien ahora Buen tiro Sabemos que tira bien Tiene buena mano Y fíjense El movimiento espectacular Cecilia Zandalasini Marcando los pasos Perfectamente Y anotando En ese reverso La mejor canasta del partido Para mí Sensacional Está Zandalasini Defendida por El Laia Clavero Tapón de Nogalle El tapón de Nogalle Y el contraataque Que intentaba lanzar El Laia Flores La falta de Italia La posesión para España La tercera de Cabrini La tercera de Esta jugadora A Alesia Cabrini 1.40 en el tercer cuarto Queda mucho todavía Zandalini Se va para adentro Zandalasini En esa acción Marcando una vez más Los pasos 16 puntos 17 rebotes Para ella Bueno Haciendo mucho daño En este tercer cuarto Bueno Es lo que sabíamos Sabíamos que iba a ser Un poquito menos a Ángela Es Salvadores Buena Cambio del balance Hacia Elena Capella Lanzamiento ahora de Salvadores Dentro Triplazo de Ángela Salvadores 17 Prefiere jugar con Ángela Salvadores Se acaba el tiempo Tiene que tirar Dos No Se acabó la posición Perdió el balón antes Y ahora cometió esa falta La primera De Esta jugadora Asturiana Astuleonesa Bueno Buena falta Para cortar el contraataque Esas son las faltas Que hay que hacer Italia Muy mal Ahora de Zandalasini Bien cortado También nuevo Por Salvadores 27 segundos Dos ataques Uno para España Cuando ahí la hay a Flores Defendida dura Por la italiana Jugando Salvadores En el interior Para Quincea Soconde Ese lanzamiento taponado El balón Para Italia 10 segundos Última Jugada del Tercer cuarto Pintando el triple Moviendo bien Italia Ahora lanzamiento de tres Vuela No entra El rebote para España Igual va a tener la última Un segundo Nada Lanza desde muy lejos El lanzamiento se queda corto 59 41 Bueno Italia ha metido 21 puntos En este Alessia Cabrini Vemos la acción De Cecilia Zandalasini Vaya fundamentos Tiene esta jugadora 19 puntos 10 rebotes Lleva ya Espectacular Nacida en 1996 Y haciendo Italia Pero España está reaccionando Elena Orts Ahí Como me entiendo Falta La tercera Sí Sobre Cecilia Zandasalini 19 puntos Y 12 rebotes Cecilia Zandasalini Sí Números Espectacular Pues ese pequeño parcial Italia que se ha acercado Recordemos que España Ha llegado a estar 22 arriba Malón para Zandasalini Y otra falta Elena Orts La cuarta Elena Orts La cuarta Ayer fue importante En el partido España está moviendo bien Dividiendo Como pedía Evaristo Eso sí Ahí se llevó El gorro De Zandasalini Espectacular El partido De esta jugadora Que está manteniendo Con vida Italia Bien ahí Elena Orts Metiendo la mano Y robando ese balón Bien en esa acción Y bien la falta De Cecilia Zandasalini La tercera 15 puntos 5 rebotes 5 asistencias Y vamos Vamos a ver Los robos de balón Dos robos de balón Con este O sea que bueno Pues partido muy completo El Aya Flores Ángela Salvador Está bien forzando De la situación Y la falta personal De la jugadora italiana Selección española 20 arriba Último segundo Las italianas Defendiendo hasta el último instante Cometiendo Mucha personal Hoy vamos a Baristo Decir que no tiramos No tiramos Pero bueno Que no dejan tirarnos Las italianas El segundo tiro libre Este sí Pues Salvador Es que va a acabar Con 20 puntos Con ese lanzamiento Suena la bocina Se acaba el partido España campeona de Europa En este europeo Sub 16 Una vez más España Dándonos alegrías El baloncesto De categorías inferiores El baloncesto femenino Celebrando victorias Porque esta selección Es la nueva campeona de Europa Y escuchamos ahí Del verano Del básquet femenino Español Y no será la última ¡Bajo, abajo, abajo, abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Bajo, abajo, abajo, abajo! ¡Bajo, abajo, abajo! Estamos viendo también Justo En imagen En riguroso Directo Como reciben la medalla Los jugadores De la selección española Sub 20 Conseguida esta misma tarde También Lo hemos visto Aquí en Marca TV Y bueno, pues Recibiendo el galardón Exactamente Imagen en directo Desde En Hungría Y desde Eslomenia Éxito del baloncesto Español Esta es la imagen Las dos medallas Conseguidas hoy El oro de las chicas Y el bronce De la selección Sub 20 Lo estamos viendo En esas imágenes Unas Las chicas En Hungría Y los chicos En Eslovenia El éxito del baloncesto español Que se refleja En estas imágenes Posando las jugadoras españolas Con su medalla Algunas de ellas Con las entradas al suelo Al cuello Y los jugadores De la sub 20 Pues también Con esa medalla De bronce Conseguida hoy Y en un partido muy complicado También ante Serbia En el que Bueno pues al final Han conseguido Llevarse Y el triunfo Escuchamos el himno de España Pues la imagen en directo En Hungría Las jugadoras de la selección española Celebrando ese oro En Eslovenia Los jugadores de la sub 20 Celebrando esa medalla de bronce De las dos medallas Que hemos visto aquí En marca de UBTI Grande Para el baloncesto español Y desde aquí Provechamos Luis Lo despido Y una vez más Para reclamar ese apoyo Al brazo de femenino Muchas gracias Por la oportunidad Que me ha dado de comentar Y además Bueno ha ido bien Dos partidos ganados Hoy además Ha ganado la disputa Sub 20 Bueno Para la música Sub 20 Pues con esta imagen Nos despedimos Con este cántico De la selección Recuerden En marca de UBTI El deporte Se quedan con el partido De la pretemporada De Sevilla San Fernando Sevilla Elena Toda la información Y toda la celebración De las jugadoras También en marca de Center Nos vamos Un éxito De el baloncesto español Muchas gracias Luis Y hasta siempre Yo te sigo En todos los partidos Gracias por esta sección Gracias por esta sección